Vamos a los datos, ¿verdad? Bueno, había tres famosos indicadores, el principal ¿cuál era? Este y A, incidencia acumulada, lo ven ahí, ¿vale? Estamos hablando de los casos COVID-19 confirmados, los totales, ¿vale? Muy bien, perfecto. Y se toma la decisión, Madrid tiene que ser cerrado, Madrid capital y otro largo listado de municipios. Qué mal está Madrid, Madrid está de horror, ¿y el resto cómo están? El resto estaban muy bien, ¿vale? Este cuadro que están viendo es el cuadro del día en el cual se decreta el cierre de Madrid. ¿Vale? Vamos a repasarlo y vamos a ver cosas que de verdad que no hace falta tener más allá de sentido común para darse cuenta. Si esto es una cuestión científica o es una cuestión política, ¿vale? Nos vamos a Madrid, la tienen aquí en verde. Cuando nos vamos a la incidencia acumulada de los casos diagnosticados en los últimos 14 días, atención al dato que tenemos, 647. Cojan la vista y bajen un poquito. Navarra, 692. A ver, como en Barrio Sésamo, ¿es más 692 o es más 647? Ah, es más 692. Decisión, Navarra no. Navarra no hay listado. En Navarra no se toca. Navarra no cierra. Ojo, que yo no tengo ninguna gana de que cierre Navarra. Para empezar está mi familia allí. Pero, por Dios, si ustedes van a cerrar con 647, con 692, ¿qué hacemos? ¿Le ponemos una puerta blindada? ¿Una puerta acorazada? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué ha dicho? El mismo día, el mismo día que se estaba decretando el cierre de Madrid, ¿qué dice la presidenta de Navarra del Partido Socialista, María Chivite? Pamplona no se va a cerrar. ¿Qué dicen de Isabel Díaz Ayuso? Es una rebelde. ¿Y entonces María Chivite qué es? ¿Una bolchevique atrincherada qué es? Claro, pequeña diferencia. ¿Madrid qué es? ¿Gobierno de derechas de quién? ¿Partido Popular con Isabel Díaz Ayuso en una alianza con Ciudadanos y con Vox? Vale, perfecto. ¿Quiénes mandan en Navarra? Partido Socialista, con Podemos, con los separatistas y con los proletarras. Toma ya, claro, como para tocarlo, ¿verdad? Claro, criterio científico. Perfecto. Vámonos a la evolución, porque podríamos decir, bueno, pero es que la última semana, dentro de esos 14 días, habrá sido horrorosa. Bueno, vamos a ver la evolución. Últimos siete días, nos vamos a Madrid de nuevo. 234. Nos vamos a Navarra. Agárrense que vienen curvas. 330. Toma ya, por si había alguna duda. No es que supere Navarra-Madrid, es que la rebasa por todas partes. Si vamos a los criterios científicos y se pregunta a un montón de médicos, a un montón de epidemiólogos, ¿qué es lo que nos dicen? Miren, por encima de 400 el virus empieza a ser más que problemático. ¿Vale? Perfecto. Si ese es el criterio científico, vamos a repasar todas las que están por encima de 400. Castilla-La Mancha, gobierno del Partido Socialista, 410. En Melilla, 463. Navarra, lo que les he contado. La Rioja, gobierno también. Melilla, 463. La Rioja, 430. La Rioja, también del Partido Socialista. Oiga, maravilloso. ¿Por qué no se cierra alguna de ellas? O es por un criterio de quién está peor, en cuyo caso Navarra, o es por un criterio de por encima de 400 hay que cerrar, o es por un criterio político. Y esto ha sido por un criterio político. Fin. Estos son los datos. O sea, nos pueden tomar por idiotas, pero es que leer todavía sabemos. Y cuando lo miras y te das cuenta de que no se han cerrado otras simple y llanamente porque están gobernadas por los socialistas, ¿cuál es la conclusión? La que dice Carmen Calvo. No tenemos ninguna intención política. No, que va. Su intención es simplemente aplastar a aquellos que no piensan lo mismo en política que ustedes. Jesús Ángel.